Estoy tomando pastillas pa' ver si duermo temprano Y son las 6 de la mañana hermano, creo que funcionaron Los gallos ya cantaron y yo ni me dormí Y comencé a cantar lo que acabé de escribir Cansado de debatirme entre el under y el mainstream Cansado de competir ahora por puestos en playlist Cansado de todas las series que recomiendan Netflix Y ver a mi culona solamente por selfie Pero lo que más me tiene cansado es el hecho de creernos más arrechos Y de tener el derecho de gritar con rabia quédate en tu casa Cuando hay tantos hombres en la calle sin un techo Y estoy cansado de ponerme a pensar Cuanto tiempo va a pasar pa' que podamos salir a volver a trabajar Porque mi angustia de verdad Y hay que el tiempo no se para pero el money se va Pero el money se va Pero el money se va Y hay que el tiempo no se para pero el money se va La, 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 la Jack Frost Get along We want our love to grow But it looks like stormy weather Where we want our love to go Let's go